La Catedral de Los Ángeles exhibe estos días un relicario con los restos de seis santos mexicanos, con los que pretende celebrar la unión entre los católicos de México y de los Estados Unidos. Andrés Luna es sobrino nieto de San Mateo Correa Magallanes, uno de los seis sacerdotes mártires. No nos cansamos de dar gracias a Dios por habernos dado un santo en la familia y por eso ahora venimos con toda mi familia a visitar aquí este lugar tan especial. El 21 de mayo del año 2000 el Papa Juan Pablo II canonizó a 25 religiosos católicos que fueron asesinados por el gobierno mexicano en los años 20 debido a una ley que prohibía el libre culto a las organizaciones religiosas. El general Ortiz le exige que le diga el secreto de lo que habían confesado los reos, lo cual el padre Correa se negó, diciéndole que eso jamás, que un sacerdote jamás divulga el secreto de confesión. Y eso usó el general Ortiz para fusilarlo. En honor a los seis sacerdotes ejecutados, la Iglesia Católica Mexicana creó una cruz metálica en la que incrustó varias partes de los huesos de los religiosos y que ahora se muestra en la Catedral Estadounidense hasta el próximo 24 de mayo. ¡Gracias!